Saludos amigos, en este video les enseñare como modificar un carburador para ganar potencia en nuestro motor Comencemos Y pues bueno amigos, comencemos Para esto vamos a necesitar un vernier para medir mas o menos aquí los diámetros de las entradas del carburador Y un mototool o un remel, no se como lo conozcan ahí en sus países Pues es una herramienta que sirve para poner una fresa y ir desgastando el material del carburador Igual si no tienen este pues yo creo que se puede utilizar cualquier taladro O incluso a mano, pero pues es mucho mas difícil Y pues bueno, también comentarles que esta modificación como tal No porque hagan esto en automático les va a dar mas potencia el motor Más bien esto, lo que vamos a hacer ahorita es básicamente hacer el carburador mas grande Para que este pueda introducir mas mezcla aire combustible dentro del motor Si muchos dirán que para que complicarse tanto la vida y mejor solamente abrir este tornillo Este que es el tornillo piloto Y que nos permite introducir mas mezcla dentro del motor Pero recuerden que para que una mezcla sea buena Necesitamos introducir oxígeno y gasolina Si nada mas metemos hacia lo loco gasolina Pues no nos va a servir de nada Para esto tenemos que meter mas aire, o sea mas oxígeno Y para esto solamente hay una solución Que es pues hacer este hoyo, estos hoyos mas grandes Y pues esa es la única opción También podrías conseguir un carburador mas grande Pero si por alguna razón Ahí en tu ciudad Estos carburadores son muy grandes O no se consiguen O tienes uno ahí viejo Y que lo quieres modificar Pues esto te va a caer muy bien Entonces comencemos Y pues bueno, como pueden ver aquí Pues tiene un diámetro Este carburador Aquí exactamente Y pues lo que vamos a intentar Es quitarle material Ahorita vamos a ver cuanto mide Y pues bueno, este carburador Tiene 35 milímetros Y pues por ejemplo Si le tallamos aquí con la fresa Quizá le podamos quitar Pues no se, 2 milímetros Y dejarlo en 37 Quizá tú piensas que es muy poquito Pero si hacemos algunas fórmulas matemáticas Para ver cuánto representan esos 2 milímetros En una medida cúbica Pues si es bastante O sea, ya es algo significativo Aquí de este otro lado Pues también se hace lo mismo Entonces Pues hay que tener cuidado Sobre todo con la parte de abajo Porque pues en sí No es mucho espacio El que hay Si tú te pasas de la raya Puede que por acá abajo Te pases y le hagas hoyos O sea que no Si le haces hoyos Pues lo que puedes poner es ¿Cómo se llama? Plastiloca O Bueno, algo Un material así parecido Pero que resiste la gasolina Y ya con eso Y pues bueno Ahora sí comencemos Comenzaremos con esta parte Esta parte es la que Aquí viene el filtro de aire Pues vamos a comenzar por esta parte Pues bueno amigos Ya ahorita le dimos un poquito Acá en la entrada Y vamos a ver O sea, obviamente falta bastante Ahorita nada más llevo A la parte de aquí Pues la parte como más superficial Pero Hay que darle hasta acá dentro Acá dentro A ver Vamos a ver Acá dentro Conviene O sea no darle aquí en las paredes Si Más bien aquí nada más en el piso Y en el techo Aquí para hacerlo un poco más grande Si Pero lo que importa es así que Rebajemos toda esta parte Esto 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 Y pues bueno Ahorita vamos a ver Cómo Cómo va quedando Por ejemplo Vamos a medir esta partecita Donde ya le rebajamos bastante Antes era de 35 Antes era de 35 Y ahora es de Pues prácticamente Como 36 y medio O sea le bajamos Un milímetro y medio Lo cual como les dije Puede sonar poco Pero si hace una gran diferencia Y bueno Algunos otros tips Con la fresa Si tú dejas la fresa Así mucho tiempo En un lugar Se va haciendo como Un surquito O sea un hueco Ahí Y eso no O sea eso no es bueno Pues Hay que irle dando así O sea con el Obviamente con el mototool Prendido Así 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 Para que quede muy liso Si Le vamos dando Le vamos dando En todo alrededor Y también vas a necesitar Varias O sea Varias formas de fresa Ya que por ejemplo Aquí en esta parte Es un poco difícil Que logremos Como un acabado Bueno O sea que dé Una bajada así Suave Y también aquí En estas partes En estas partes Como donde Esta es parte De difícil acceso También vamos Vamos a necesitar Otra broca Otra fresa Como más delgadita Para darle Una forma mejor Si Y pues ahí vamos Y también Pues hay que darle Todo acá Todo acá adentro Y luego vamos a seguir Por este Por esta parte Si Continuemos Miren Esta es la técnica Que les digo O sea que en vez De dejar la fresa Así en un solo lugar Por ejemplo Así Tenemos que ir Moviendo la fresa Así Para obtener El mejor Acabado Si Y pues bueno Así le vamos dando Por todo el El radio Bueno Por todo el contorno Del carburador Hasta dejarlo Más abierto Lo más abierto Que se pueda Sin romper la pared O sea Sin llegar a atravesarlo También es muy importante Ir Ir tocando Aquí la superficie Nos tiene que quedar Bastante Pues lo más Lícito O sea Recordemos que Por aquí va a pasar Un fluido O sea El aire Entonces Si hay como unos huecos Aquí O sea Por ejemplo Aquí yo tengo Una O sea Aquí como un hueco Aquí un surco Que aquí quedó Entonces Hay que tratar Que esto no quede O sea Tal vez ahorita Lo podemos hacer Esto con la broca Para desgastar O para desgastar El material Mucho más rápido Pero ya los acabados Finos Por ejemplo Dejar esta parte También esta parte Quedó bastante rugosa Entonces aquí hay que Hacerlo a mano O con otra herramienta Otra Otra punta Que sea Por ejemplo De lija Que ya no sea Tanto una fresa Una lija así Más delgadita Para irle dando Así como un acabado Bastante Mucho más liso Para que No queden otra vez Los surcos Ya que estos surcos Van a crear Turbulencia En el aire Y eso no es bueno Eso Las turbulencias Reducen la capacidad Cúbica Entonces Pues eso es lo que Pues queremos evitar ¿No? O sea Lo que estamos haciendo Con esto Pues es mejorar La capacidad Cúbica Nuestro carburador Pero si queda Con estos Como surcos O irregularidades Pues No lo vamos a lograr Entonces También miren Les quería enseñar Yo aquí a los lados De hasta acá adentro No le di Porque se supone O sea Este es un Carburador de cortina Vamos a ver si se ve Ahí le metí el dedo Y Pues la cortina Va así ¿No? O sea bueno Va así más bien Entonces Cuando aceleramos Pues se sube Pero si nosotros Le damos aquí A los lados Pues la cortina O sea no va a quedar Bien justa Entonces va a estar Toda cerrada Y de todos modos La moto va a seguir Como acelerando Pues va a seguir Pasando Aire Entonces eso puede Causar algún Problema Entonces nada más Lo que vamos a hacer Es quitarle el material Pero de aquí abajo O sea de De aquí Y de acá Listo Vamos a medir A ver de cuánto quedó A ver De esta parte Donde ya le bajamos Bastante Ok Ahorita quedó De Un poquito más De 37 ¿Sí? O sea pasamos De De estar en 35 Aquí A 37 Y cachito Casi Casi 37.5 Y pues es bastante Bueno Ahora tenemos que Trabajar la parte De acá De acá atrás Y también este Bueno tenemos que Trabajar la parte De acá atrás Para hacerla igual De grande Hay que bajarle Pues yo creo que igual Otros dos milímetros Y Y también Esta es la parte Número uno Así de De con esta Modificación Pues ya puedes Obtener un poco Más de De poder Sin la necesidad De modificar Las espreas ¿Sí? Solamente Pues regulando Ahí más Más abierto El tornillo piloto Y pues ya con eso Pero lo ideal Por ejemplo Si tú quieres Convertir este O adaptar Este carburador Para que Quede a Metanol O alcohol Si ahí vamos A tener que cambiar Las O modificar Las espreas Alta y baja Para Para hacerlas más grandes Entonces esa Pues ya será En el video Número dos De este De este Capítulo De como Como Modificar El carburador Y Pues bueno Esto también No les voy a mostrar Todo el Proceso Ya que es muy largo Es una Es un trabajo Bastante minucioso Entonces yo lo quiero Hacer también Así al paso Y para no andar Con la presión De que Tengo que hacer El video Y todo eso Pero Pues básicamente Es eso amigos Es irle quitando Material Y ahorita ya vieron Ya todavía falta Trabajo en este En este carburador Hay que comprar Otras fresas Para meterle Ahí en los En esos A ver Vamos a ver No se ve Pero En esos Como Huequitos Que no Cabe la fresa Pues hay que cambiar Hay que poner Otra fresa Más Más chiquita Que si nos Alcance Esos huecos Y pues bueno Amigos Ya de una vez Les muestro Más o menos Un avance De De la parte Trasera Esta es la Delantera Yo creo que Así la voy a Dejar Ya Nada más Pues la voy a Pulir Listo Y Pues esta La parte A ver Esta es la parte Trasera Era de Treinta No era de Veintiséis Milímetros Más o menos Ahorita Pues yo creo que A ver Yo creo que En este lado Veinti No ahí todavía Me falta un rato Pero Yo creo que ya Le he de haber Bajado un milímetro Más o menos A ver Si Si Un milímetro Le baje Todavía le puedo Dar un poco más O sea Para quitarle Todavía más Más material Y Pues bueno Es un adelanto También Tiene que estar pulido Para quitarle Todas esas Rugosidades Y listo Ahora si Nos seguimos viendo En el siguiente video Pues ya les muestro Cómo quedó Y lo de las Espreas Hasta luego Y lo de las